Hola, soy Luis Barnechea, cirujano plástico estético. Hace una semana llegó al consultorio Roxana. Ella es cantante, es artista, entonces siempre trata de lucir trajes de noche y ella se veía limitada al color negro, a los chales, a ropas sueltas y obviamente para su show, para su espectáculo quería usar ropa más llamativa. Y el problema es que la cintura la limitaba en eso. Soy cantante, soy de la ciudad de Ica. Bueno, he vivido muchas emociones con Roxana delgada, ahora Roxana gorda no se siente cómoda. Estoy esperando en ponerme estos, estos. Mira, me compro el vestido, lo he comprado y digo, algún día lo usaré. O sea, algún día lo usaré porque siempre tengo la fe de que yo voy a bajar de peso. Yo no me siento bien, yo misma personalmente no me siento bien. Trato a veces de ayudarme con el espejo porque hay espejos que te bajan de peso, ¿no? Pero digo, Dios mío, me veré así una vez que me retire del espejo. Y no, pues mi realidad es otra. Y quisiera, siento la necesidad de mejorarla, mejorarla. Ella llegó a consulta preguntando qué o cuál era la mejor cirugía o la mejor alternativa para ella. Estaba en duda entre una liposucción, liposcultura o una dermolipectomía abdominal. En la consulta se la examinó y los principales problemas que hay en el abdomen son tres. Uno, exceso de grasa. Dos, flacidez de músculo. Tres, flacidez de piel. En los casos en que la flacidez es el mayor problema, lo más indicado es una dermolipectomía o abdominoplastía. Dermo viene de piel, lipectomía, cortar grasa. En resumen, ¿en qué consiste esta técnica? En separar la piel, ajustar el músculo y retirar el exceso de grasa y de piel que presenta la paciente en el abdomen. Yo le agradezco mucho a la gente que me da tanto cariño, pero yo siento que le fallo de alguna forma porque en el canto siempre me esmero, pero en cuanto a la estética me siento mal por ellos y por mí misma para empezar porque creo que no le calzo bien a la ropa, creo que no le calzo bien y yo quisiera verme bien por ellos, por mí. El cantante, el artista siempre debe estar a uno. Creo que fallé en ese sentido. De todas las cirugías que hacemos, la dermolipectomía es una de las que requiere mayor cuidado, mayor descanso médico. Se le explicó también que la liposucción, la liposcultura son técnicas cuando el problema es el exceso de grasa. En el caso de ella no había un exceso de grasa llamativo, más destacaba la placidez, producto de los embarazos, de las subidas y bajas de peso. Es así que se decidió hacer una anatomia de plasía o dermolipectomía y ella estuvo de acuerdo. La propuesta en principio, de mi parte, era un poco mejorar el rostro, un poco los brazos, pero el doctor, como es el entendido, el que sabe, me sugirió y aconsejó que hiciera de una vez el total del arreglo, con cuerpo y todo, porque si yo quiero lucir bien, obviamente tengo que tratarme un completo. El día de la operación ella estaba bastante tranquila. ¿Por qué? Porque ella había estado averiguando mucho, informándose, deseaba hacer este procedimiento hace mucho tiempo y el día habría llegado. Ella llegó bastante confiada, bastante contenta. Estaba muy entusiasmada sobre el cambio que iba a dar en ese momento. Ahora que ya tomé la decisión, estoy ansiosa por verme diferente, por verme mejor. En algún momento creo que me voy a sobrar. Me compré un enterizo, pero estas rayas no me favorecen. Al menos, ¿sabes qué? Me encanta verlo colgado en el closet y digo, algún día lo voy a usar. Y claro que me lo voy a poner, porque el doctor Barraniché va a hacer el milagro. Entonces, sí, voy a usar esta ropa. Me voy a ver regia. Solo hasta hoy creo que me debo ver así. Solo hasta hoy. Esa es una propuesta y tengo que cumplirlo. La promesa es que cuando yo vuelva a abrir mis ojitos y ustedes me vuelvan a ver, me van a ver regia. Las cirugías de contorno corporal, es decir, la dermolipectomía de liposucción, representan un punto de quiebre. Es decir, la paciente tiene que saber que la intervención llega en el momento y que de ahí para adelante viene el mayor esfuerzo. Es decir, cambiar los hábitos, hacer deporte, cuidarse con dietas. Y esto es muy importante. Porque si la paciente lo toma como una motivación en uno o dos años, la paciente vuelve a consulta y es otra persona. Hola, Rosabra. ¿Cómo estás? ¿Lista? Sí, doctor. Gracias. Sí, todo bien. Tranquila. Ahí vamos. Muy bien. Vamos a marcarte, ya, para ver qué parte va a salir. Vamos a marcarte el bobo inferior, que es donde va a ir la cicatriz. Ya. Igual tú sabes que esta cicatriz es bastante buena, o sea, no es algo muy aparatoso. Si bien es grande, la cicatriz va a ir dentro donde está tu ropa interior o tu ropa de baño. Es decir, cuando te pongas un bikini o una ropa interior, la cicatriz va a quedar tapada. Bueno, doctor, están en sus manos, ya me imagino que sí. Vamos a sacar acá todo el tejido que sobra. Ya. Y ya después, tú ya has empezado a hacer tu parte, ya has bajado de peso. Vas a empezar a hacer más actividad, todo, y le debes mantener con el ejercicio y la dieta los resultados que vamos a conseguir. Bien. Bueno. Cuando nosotros hacemos una hermolepectomía se aprovecha el procedimiento y la anestesia para retirar algunos excesos de grasa. En el caso de ella, retiramos excesos en cadera alta, moldeamos un poco los brazos, el área de la cola de la mama, la espalda, que a muchas mujeres les molesta. El problema que refieren habitualmente es que al cerrar el brasier se les salen esos rollitos incómodos en la parte de la espalda. Entonces se puede aprovechar esta intervención para mejorar esas zonas. Ahora lo que vamos a hacer es transferir la grasa de la zona lumbar al glúteo, para que se vea un poco más redondito. Esa es lo que es la lipoescultura. En los brazos, Roxana presentaba unas flacidez leves. Es así que se optó por una liposucción y no una dermolipectomía. Es decir, en los brazos solamente retiramos grasa y con esto se obtuvo un buen resultado. Ya está todo listo. Vamos ahora sí a empezar a cortar piel. En la abdominoplastía. Vamos a empezar con la abdominoplastía. Roxana está con anestesia regional, nada más. Es decir, esta parte no la siente. Y está cegada, pero podría estar tranquilamente despierta, ¿no? La anestesia es solo en esta zona. Estamos buscando la base del ombligo anterior. Y vamos a sacar ahora el nuevo ombligo, que está ubicado en la nueva ubicación. El anterior ya salió. Ya se perdió. Y este es un nuevo ombligo. Estamos cerrando piel. Estamos cerrando piel y dando los últimos puntos al ombligo, al nuevo ombligo para fijarlo. ¿Cómo estás, Roxana? ¿Tal bien? ¿Sí? Todo muy bien, ¿eh? Todo tranquilo, rápido. Ningún problema. Roxana está despierta, está súper bien. En un par de horas empieza a tomar su dieta. Igual la vamos a dar una mirada en la noche y otra muy temprano. Nosotros conocemos muchas chicas que son jóvenes, que empiezan una carrera en el modelaje, tienen mucho entusiasmo, una gran personalidad y, sobre todo, cuando tienen las cosas, las metas claras, a veces llegan a un buen fin, a carreras muy exitosas. Uno de estos casos es el caso de Laurita Espoia. Nosotros la vimos concursando para el Miss Perú este año. Una buena Miss Perú no solamente tiene que ser bonita o delgada, sino además tiene que saber representarnos, tiene que saber transmitir todo eso. Luchito es un gran amigo mío, como lo dijiste. Yo a él lo conozco hace cinco años. Lo conocí por un concurso de belleza, justamente, del Miss International Perú, en donde me vio cualidades, ¿no? Luchito me dio el premio a la mejor silueta. Yo de verdad que no entendía por qué me había dado ese premio. Y luego de esto, nos hicimos más amigos aún. Él es amigo también de mi familia, de mi mamá también. Muy, muy amigo de mi mamá. Hablamos con él siempre y realmente que, más que como un doctor, yo lo veo como ya parte de mi grupo, parte de mis amigos. En ocasiones la amistad llega a ser tan estrecha, y así como ella me pide consejos, sugerencias, recomendaciones sobre cómo mantenerse y verse bien, yo también recurro a ella por el mismo motivo, ya que ella tiene mucha idea en lo que es imagen y en cómo debe verse uno. Y es así que en ocasiones me acompaña y me ayuda a elegir mucho de lo que es vestuario, ropa, y bueno, tiene mucha experiencia en moda también. A veces son cosas que uno las tiene un poco limitadas. A ver toda la tienda, porque si no, no vamos a entrar acá y ya no salimos nuevos. Ay, como que un pollito también. La textura de ese es el que me gusta. Sí. Tiene bonita textura. Está chévere, sí. Yo creo que ese, ¿no? Sí, ese sí me gusta. Ya. Más que este, me gusta ese. Ya. Es importante que la paciente entienda que el postoperatorio requiere también de mucha dedicación, mucha atención. En el caso de la dermiolepectomía es bueno que la paciente se tome unos 10 días a dos semanas, dependiendo de la actividad o el trabajo que realiza. Ese es el tiempo mínimo. Si puede ser unas tres semanas, mejor aún. En el caso de Roxana, al ser artista, quizás su trabajo no exige esfuerzo físico y, digamos, es un número limitado de horas. Y depende también de la paciente, ¿no? No todas las pacientes se recuperan igual. En el caso de ella, le puso bastante empeño, inició sus masajes o sesión de postoperatorio el quinto día, la continuó al sexto, séptimo, y su recuperación fue bastante rápida. La hemos visto ya trabajar casi a las dos semanas de operada y ya se podría ser que hubo un cambio en la figura. Me siento feliz porque creo que he recuperado mucho de la autoestima y de la imagen que necesitaba mostrar ante la gente que siempre me sigue, la gente que me escucha, que me ve. Me quedé en una pieza cuando cogí una chaqueta en M y fui, entró la... que no le tenía fea porque yo no tenía fe. Y ahorita me siento tan bien, o sea, no voy a estar insoportable cuando lleguemos al final, ¿no? Como me veo, me siento. Y estoy... yo me siento raja, espectacular. ¡Gracias!